Continuamos con Bastián Salinas, dígame si vuelvo Catalina González, 19.08.1999. Bueno Bastián Salinas, vamos a ver si vuelvo Catalina González, vamos a ver si hay regreso. Bueno, claramente vemos como Catalina está en camino, vamos a ver que nos dicen las cartas, fundamental lo que sale después de eso, la fortaleza del árbol, hay mucho amor y mira como están llegando noticias para ti Bastián Salinas, aquí nos habla de una encrucijada, atención, de una discusión, de malos entendidos que hay, vamos a ver que sale después. Ah, ahora nos aclara por qué, por negocios, por negocios y mira como sale las últimas cartas para ti Bastián Salinas, salió el amor que hay, por supuesto que vuelve Catalina González, y aquí el libro es una carta de mucha sabiduría, de mucho aprendizaje, que esta separación que tuvieron sirvió para algo seguramente, pero claramente las cartas nos dicen que sí vuelve. Seguimos, Duneli Lan, Duneli Lan, bueno, nos hace una colaboración, muchísimas gracias Duneli, y en agradecimiento te voy a leer una carta de Los Ángeles, a ver qué te quieren decir. Y dice, el camino del miedo, haz que los dos extremos se encuentren, el camino del miedo es aquel del equilibrio, de una vida más sosegada. Hermoso mensaje para ti, Duneli Lan, Duneli Lan. Continuamos. Vi yo, dice, cuando regresamos, él cáncer y yo capricornio. Bueno, bueno, vamos a cambiar el oráculo espiritual ahora, que me encantan estas cartas hermosas de Doña Gregoria. ¡Qué hermosas cartas! De la gran colección que tiene Doña Gregoria. Uy, mira, perdonad y rectificar, ¿eh? Yo vi, ¿cuándo regresaremos el cáncer y yo capricornio? Bueno, atención con esta carta que se dio vuelta, que dice, perdonar y rectificar. Atención, porque por algo las cartas se dan vuelta, algo nos quieren decir. Vamos a ver, ¿cuándo regresarán juntos? Él es de cáncer y vos de capricornio. Y mira, el corazón fiel nos habla de un regreso. La hora de la siesta, ¿eh? Caos y conflictos. Estas cartas nos hablan de que ese regreso va a llevar un proceso. O sea, se van a presentar obstáculos en el camino, ¿eh? Pero vamos a ver cómo termina todo, ¿eh? Arriesgate, se te van a presentar obstáculos, pero te debes arriesgar. Debes recordar esta carta, ¿eh? Cuando tienes que tomar la decisión, ¿lo hago o no lo hago? Hazlo. Porque aquí claramente la carta te dice que lo hagas, ¿eh? Corta madera. Flexible, ¿eh? Flexible. Y vamos a ver qué nos dice la última carta. La última carta, Billo, nos dice aquí y ahora. Y la última carta responde tu pregunta, que es concreta. ¿Cuándo regresaremos aquí y ahora? El regreso se va a producir muy pronto, Billo. Muy pronto se va a producir ese regreso, pero ten en cuenta todas las cartas que salieron antes. Que cuando haya un conflicto te tienes que arriesgar, debes cortar madera y debes ser muy flexible. Y lo importante, la primera, es que entre él de cáncer y vos de Capricornio hay mucho amor. Y son fieles los dos. Vanessa Guzmán, miembro, 10 meses, cumple como integrante del canal de Doña Gregoria. Vanessa Guzmán, felicidades. Ya falta menos para cumplir un año. Y como ya te he leído una carta de los ángeles y te voy a leer otra nuevamente para ti, por estos 10 meses en el canal de Doña Gregoria. Y dice, espacio sagrado. Nosotros, tus ángeles de la guarda, te rodeamos de una luz esmeralda, roja y dorada. Olvida tus problemas y preocupaciones. Y entra en el espacio sagrado del amor y la sanación. Qué bonito mensaje para ti, Vanessa Guzmán. Un saludo grande y felicidades por estos 10 meses en el canal de Doña Gregoria. Diana Velas dice, llegaré a encontrar un trabajo pronto. Gracias. Qué buena pregunta y qué concreta. Vuelvo a repetir, me encantan las preguntas concretas así que se especifican, se dirigen a un solo tema. Bueno, si llegaré a encontrar un trabajo pronto, vamos a ver. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. A ver. El Jan. Mira, el poder. El huérfano. Vamos a ver qué nos quieren decir las cartas. La colaboración creativa. Atención, porque entre dos mundos, perfecto, el pensador. Y la última carta dice todo lo que reduce. Perfecto, Diana Velas. Llegaré a encontrar un trabajo pronto. Gracias. Mira, aquí las cartas se expresan con mucha claridad. El Jan, el poder, nos dice que en estos momentos, el huérfano dice que en estos momentos no estás en trabajo, no tienes trabajo. Nos habla de esa falta de trabajo que hay en estos momentos. La colaboración creativa es un mensaje que te dice que necesitas la colaboración de una mano amiga que es la doñita. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estás entre dos mundos. Entre el mundo de no tener trabajo oscuro aquí y el mundo lleno de colores de tener trabajo. El pensador quiere decir que debes pensar en lo que te estoy diciendo. Necesitas la colaboración de la doñita. ¿Sabes por qué? Porque la última carta dice todo lo que reluce. Vas a encontrar ese trabajo. Pero necesitas la ayuda de la doñita. Vidente gregorio.com Escríbele y ella te va a ayudar a encontrar ese trabajo que las cartas te dicen que lo vas a conseguir. Por supuesto que lo vas a conseguir. Daniela Franco. Uy, hay cartas de vuelta aquí. Hay cartas mezcladas. Uy, qué mezcla aquí. Bueno, vamos a continuar. Daniela Franco. ¿Mi marido me es fiel? Vamos a ver. Otra pregunta concreta y concisa. ¿Quiere saber si su marido es fiel o no? Y vamos a ver. Daniela Franco. ¿Qué nos dicen las cartas? ¿Eh? ¿Eh? Atención. El gym, bárbaro. Por ahora nos dice que es fiel. ¿Eh? La regeneración. Corta madera. Arriesgate. Preparado. Haz limpieza y la última carta, todo lo que reluce. Nuevamente salió en la última carta. Bárbaro. Tu marido te es fiel. ¿Por qué? Porque aquí en la carta, en las siete cartas, no dice nada de lo contrario. Él es fiel. Pero te dan una advertencia. Te dan una advertencia que debes hacer una limpieza. En tu entorno y en el entorno de él. Sacar la gente tóxica de sus vidas. Porque entre ustedes, todo lo que reluce. Hay mucho amor ahí entre ustedes. No hay nada. Las cartas nos dijeron que está todo bien entre ustedes. Él te es fiel. Paloma Arevalo. Mi ex Antonio regresará conmigo con el trabajo que me hará mi doñita. Dice. ¿Cómo va si regresaremos? Los dos nacimos el 2 de septiembre de 2003. Dice. Me extraña. Beso. Mira qué casualidad que los dos hayan nacido el mismo día, el mismo mes y el mismo año. Qué casualidad. No había conocido nunca una pareja así. Quiero decirle que es la primera vez que conozco que una pareja nace el mismo día, el mismo mes y el mismo año. Vamos a ver qué pasa con Antonio. Por qué no regresa. Si regresará. Y quedate tranquila que el trabajo de la doñita, por supuesto, que dará resultado. No tengas duda. Bueno, aquí nos avisa de las tormentas que están atravesando en este momento. Aquí estás tú y vamos a ver qué es lo que te sale. Porque aquí estás tú. Vamos a ver qué es lo que sale después. Paloma Arevalo. Paloma Arevalo. Antonio regresará conmigo y comienzan las cartas a responder tu pregunta. El corazón. Y dice que sí. Por supuesto que volverá contigo. Mira cómo empiezas a recibir sorpresas. Cómo hay mucho amor, mucho romanticismo. Con él, que es un hombre bueno. Nació el mismo día que vos. Si tú eres buena, él es bueno. Mismo día, mismo mes, mismo año. Y aquí nos están advirtiendo algo muy pequeño. Las lechuzas, los búhos. Nos hablan de que, bueno, se separaron porque, por discusiones entre ustedes, pequeñas. Que no hay nada grave entre ustedes. Que, por supuesto, que vas a regresar. El trabajo de la doñita está teniendo efecto. Aquí ya lo puedes ver. Y aquí responde si regresarán o no. Si te extrañan o no. Pronto vas a tener noticias de eso. Yo te puedo decir que sí. Por supuesto, porque aquí las cartas nos dicen que sí. Pero pronto vos lo vas a confirmar. Porque te va a llegar ese mensaje de él. Que quiere hablar contigo. O va a buscar la manera de hablar contigo. Ya sea por mensaje, por algún intermedio. Pero se va a contactar contigo. Continuamos con Daniela Franco. Dice, mi marido me es fiel. ¿Le darán la visa a mi suegra? Bueno, dos preguntas. Vamos a ver, Daniela Franco. Que nos dicen las cartas acerca de si tu marido es fiel y si le darán la visa a tu suegra. Dos preguntas. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. Daniela Franco. Bueno. Aquí ya responden tu pregunta de que tu marido es fiel. Vamos a ver qué continúa. Pero, mira. No me hace falta ver más cartas. Yo lo siento. Siento la energía. Siento qué mensaje me van a transmitir las cartas. Y aquí me habla del compromiso que hay de ustedes. El amor, la magia, el universo. Ahora vamos a ver qué pasará con la visa de tu suegra. Y respondieron tu pregunta. No hace falta tirar más cartas, Daniela Franco. Respondieron estas cuatro cartas tus preguntas. Tu marido, por supuesto, que es fiel. Te ama mucho, 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 mucho. Y a tu suegra le darán la visa por guisar el parque. Que habla de viajes, de personas, muchas personas, aeropuertos. Y habla del sol, que es positivo. Le van a dar la visa. Quédate tranquila. Un saludo grande, Daniela Franco. Carla Vargas Fuster dice. Segunda vez que dicen que tengo que tomar una decisión en lo económico. Pero no sale referente a qué. ¿Algún negocio, oportunidad laboral, me ayudan? Por supuesto, Carla Vargas, que te voy a ayudar. Y en esta tirada te voy a responder tus preguntas acerca de la decisión que debe tomar en lo económico. ¿Referente a qué? Vamos a ver qué es lo que nos dicen las cartas. Carla Vargas Fuster. ¿Ves? Que debe tomar una decisión urgente. Y mira, mira los resultados de esa decisión que vas a tomar. Que es muy buena, muy positiva. Pero vamos a ver referente a qué. Y te voy a decir. Mira. Claramente nos sale lo económico, el trabajo, negocios, sorpresas. Te va a ir muy bien los negocios. Ojo que las ratas advierten algo. Y con la última carta nos advierten algo. Y te voy a decir qué es lo que sucede. Y por supuesto que debes tomar una decisión con respecto a lo económico. Porque aquí no habla de eso. La torre es negocio, trabajo, todo. Pero nos hablan. Tú preguntas referente a qué. Y yo te estoy diciendo que las cartas nos dicen que es relacionado a una empresa. Algo en la cual tú vas a ser la dueña, la emprendedora del negocio. Pero no vas a estar sola. Vas a necesitar de gente, por supuesto, para emprender ese negocio. Que te va a ir muy bien. Pero ¿por qué es importante esta tirada? Porque nos advierten de que tengas cuidado con esas sociedades. Con esas sociedades que vas a realizar en los negocios. Tengas cuidado porque vas a necesitar la colaboración de todas las personas. Porque puede terminar todo muy mal. Todo puede finalizar. Tienes mucho éxito, mucha abundancia, mucha fortaleza. Carlos Vargas Fuster. Pero si no elegís bien a las personas que te van a ayudar, que te van a acompañar. Puede terminar todo muy mal. Pero la decisión es esa. Debes emprender ese negocio, ese emprendimiento. Tienes mucho éxito y mucha atención, mucho cuidado con los entornos. Giovanna Eitan dice, estuve saliendo con Juan Francisco Virgo. Él me engañó, dice, sexo, cuando yo estaba embarazada de mi hija. Ah, mira vos. Qué bonito. ¿Por qué lo hizo, dice? Si decía que me amaba y quería una familia. ¿Quién era esa mujer? Vamos a ver qué fue para él Giovanna Libra 85. Giovanna Eitan, antes que nada, hay que estar muy seguro de eso. Te veo que estás muy segura de que él te haya engañado. O sea, los tenés con certeza. Pero si no estás segura, asegúrate bien de que eso haya pasado. Porque te veo con duda porque preguntas quién lo hizo. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. Giovanna Eitan. Bueno, la niña sonriente, feliz, contenta, el ancla, el camino, la guadaña, el mensaje, el castigo y la última carta, el libio. Y voy a ir respondiendo tus preguntas, tus consultas, Giovanna Eitan. No me dicen con claridad que tu marido te haya engañado. Por eso te lo dije anteriormente que averigües bien si eso sucedió. Porque aquí las cartas no nos dicen que él te haya engañado. Lo que sí nos dicen que tu niña está bien, o sea, feliz, contenta, fuerte. Pero acá nos habla de que hay que tomar una decisión y hay que cortar con algo. Hay que cortar con algo, ¿por qué? Porque podés recibir noticias, pero noticias negativas. Si no cortás con algo, decisión de cortar porque las noticias pueden ser negativas. Si no cortamos con eso, puede ser de que no estés más con Juan Francisco. Pero yo te aseguro que si vas a estar, y por mucho tiempo, con mucha fortaleza, como el lirio, que es lo que representa la última carta, pero antes debes cortar con esas malas comunicaciones, con esos malos entendidos que hay entre ustedes. Y puede ser referido a tu desconfianza de que él te haya engañado con otra mujer mientras tú estabas embarazada. Aquí no me dicen eso. Las cartas no me dicen que te haya engañado. Por eso averigua bien. Averigua bien. Y todo va a estar bien entre ustedes, con Juan Francisco. Pero averigua muy bien eso, si es verdad o no. Con pruebas contundentes. No, yo lo vi, yo sabía. Tienen que ser pruebas contundentes.